Buenas tardes, bienvenidos a esta convocatoria de intercambio con los decanables de la Facultad de Psicología, profesora titular María José Bañato, profesor titular Enrico Irrazábal. Esta es una instancia muy importante y nos alegra mucho que estén aquí presentes docentes, estudiantes, egresados, público en general. Esta instancia fue pensada y convocada por la Asamblea de Adur Psicología el día 8, en donde pensamos que era muy importante esta convocatoria porque es una instancia que implica conocer las propuestas que nos van a hacer los lineamientos de trabajo de María José y de Enrico para que nosotros podamos intercambiar. Yo me estaba acordando de una docente que vino invitada de la Universidad de Huelva, que estuvo cuando María José fue decana, que fue elegida, y la docente me decía, porque vino de Huelva, de la universidad de allá, invitada acá, estuvo en el programa, y ella participó de toda la jornada y las instancias, y decía, qué increíble, ustedes son increíbles, yo no puedo creer que haya todas estas instancias de co-gobierno, que ustedes se reúnan, que discutan, que voten, que luego vayan mandatados y en el claustro se elija. Esto es algo, realmente allá no pasa, es autoritario y es jerárquico. Me acuerdo, ahora me estaba acordando en esta instancia, todo lo que ella veía como esta instancia realmente de participación, de intercambio, de los gremios y de la elección. Entonces, esta instancia es una instancia que es muy importante y además de agradecerles a ustedes, que están allí, que implica calor humano, participación, colectivo, agradecerle a los dos, porque realmente postularse al decanato es una entrega vital, muy importante, un esfuerzo y una entrega y un compromiso. Y como dice Ardoanó, una implicación, es decir, no se puede estar de otra manera que estar acá en esta casa de estudio, trabajando por ella, luchando con ella y postularse para dirigirla. Bueno, o sea que nuestro agradecimiento por esta postulación de ustedes y muchas gracias por estar aquí. Los dos son de gran relevancia, María José es decana, Enrico ha tenido una larga trayectoria aquí en la facultad. Es decir, realmente escucharlos y intercambiar y si quieren debatir y nos gusta mucho que participen y pregunten. La idea es la siguiente, van a tener 15 minutos cada uno aproximadamente, si les parece, para presentar sus lineamientos, sus propuestas. Va a comenzar Enrico, porque así lo decidieron entre los dos, comienza Enrico y luego María José Bañato. Y van a hacer sus propuestas. Luego se va a abrir la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, sugerencias. Es deseable que las hagan, es lindo, es bueno que haya intercambio. Y van a tener, los decanables van a tener 5 minutos para contestar esas preguntas. Si las preguntas que ustedes hacen, va dirigida a uno o al otro, si pueden, lo manifiestan. ¿Para quién va dirigida? Si ellos saben. Si es para los dos, lo dicen. Es una pregunta para los dos y aquí los dos verán cómo la responden. Primero uno, luego otro, se pondrán de acuerdo. O sea, esa es la manera de funcionamiento. Luego, Adur Psicología va a tener una instancia de voto el día 20, que va a ser votar todo el día y después con una asamblea se abre la urna. Lo digo para aquellos que todavía no saben cuál es el procedimiento que se votó en asamblea. Bueno, ¿me falta algo más? ¿Algún compañero que me quiera aportar algo que falte de la directiva nuestra? ¿Está bien? ¿Queda claro más o menos cómo funcionaríamos? Entonces, damos paso agradeciendo a todos que estén aquí, a los egresados, a los estudiantes y por supuesto a los docentes y a los funcionarios especialmente, que ha sido un placer que estén con nosotros acá en este momento. Y damos entonces paso a Enrico.